El servicio de WhatsApp del Ayuntamiento de Paterna alcanza los 1.250 usuarios en su primer año, un dato que confirma el éxito de la iniciativa. Inyección económica tanto para las familias paterneras como para los comercios al abrirse el plazo para solicitar el cheque bebé que contará con un importe de 300 euros. Paterna licita las obras de mejora de los parques infantiles con la consiguiente contratación de desempleados de larga duración. Paterna ofrecerá un servicio público de Wi-Fi. Los vecinos y vecinas podrán acceder a Paterna Wi-Fi en centros municipales y zonas externas como el anfiteatro de la Cova Gran, el Parque Alborchí, el Parque Central o la Plaza del Pueblo. Las noticias de Home TV te esperan cada viernes, pero recuerda, hemos estrenado un nuevo programa, Paterna habla, donde tú como ciudadano tienes la palabra.